La personera de la institución educativa San Pablo Industrial agradeció la entrega del mobiliario a su colegio, ya que mejorará significativamente la calidad de la educación a no menos de 1.800 estudiantes, dijo. Estoy muy agradecido con estos elementos que nos regalan porque demuestra que la gobernación está comprometida con la educación para las subregiones en el departamento del Chocó. La líder estudiantil pidió el mejoramiento en la alimentación escolar. Que se tenga más en cuenta lo que es el PAE, la alimentación escolar, ya que ha venido con muchos problemas y esto también dificulta el aprendizaje en los estudiantes de las instituciones educativas. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere mandar a la gobernación? Le doy muchas gracias a la gobernación del Chocó por todo lo que ha venido haciendo por el mejoramiento en la calidad educativa y que siga trabajando en pro y en beneficio del departamento. Con esta entrega se benefician cinco sedes educativas en el municipio de Ismina. Gustavo Posada, Andrés Bello, Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes, anexa a la Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes y San Pablo Industrial. Son pupitres, unipersonales, no solo para estudiantes, sino también para los docentes, para los directivos docentes y para los administrativos. Estos papeleras, tableros, stands para bibliotecas, etcétera, etcétera. Se van a beneficiar más de 33 mil estudiantes, una inversión de más de 9 mil millones de pesos y va a cobijar a 28 municipios del departamento del Chocó. Es una apuesta, creo yo, importantísima por el mejoramiento de la calidad educativa y esperamos que proyectos como estos se puedan replicar y se puedan también aumentar su cobertura el próximo año por parte del señor gobernador del departamento del Chocó. Según Yosimar Mosquera, el PAE en el departamento tiene el 90% de cumplimiento. Se han beneficiado 92 mil estudiantes en el departamento del Chocó con una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. Para el próximo año ya se hizo toda la planificación junto con la Secretaría de Integración Social. Están destinados los recursos por el orden de más de 26 mil millones de pesos y no solo para los afros, sino también para los estudiantes indígenas. Los elementos entregados son puestos de trabajo, archivadores, estanterías, muebles, papeleras, tableros, pupitres, canecas, sillas, entre otros.